amigos buenas tardes muy buenas tardes y muy buenas tardes y ahora una nueva entrega un nuevo capítulo de nuestra serie leyes de signos en esta ocasión leyes de signos en ecuaciones algo fundamental para conocer caso número uno tenemos dos lados de la ecuación el lado izquierdo contiene dos términos uno de ellos es la variable el lado derecho contiene sólo un término y en este caso los tres términos al iniciar el problema son positivos vamos al siguiente paso y vamos a ver que quitamos el término que acompaña a la variable que está positivo del lado donde está la variable y pasa al lado contrario con signo negativo hay cambio de signo luego el lado derecho de la ecuación lo simplificamos nos queda más siete menos seis más uno y luego nos queda que la variable es igual a uno bien vamos a hacer la prueba sustituyendo el valor de la variable en la ecuación original por lo que hemos encontrado y entonces vamos a tener que hallamos que el valor de la variable tendría que ser más uno vamos a ver si sustituyendo el valor de la variable por el valor que hemos asumido que debe tener nos transforma la ecuación en una igualdad vamos a ver más seis más uno es igual a más siete y en tal caso tenemos éxito al resolver nuestra ecuación segunda situación los dos valores que están del lado izquierdo donde está la variable son positivos y el valor libre que está en el lado derecho es negativo hacemos el primer paso quitamos el valor que está del lado izquierdo junto con la variable y es positivo y lo pasamos al lado derecho cambiando signos de tal manera que en el lado derecho de la ecuación nos quedan dos valores negativos siguiente paso tenemos que sumar esos dos valores negativos recordemos que signos iguales es decir valores que tienen el mismo signo se agrega se unen se suman en este caso dos negativos forman un negativo aún más grande y nos queda menos 3 menos 7 igual menos 10 y el valor de la variable es menos 10 vamos ahora a hacer la prueba asumimos que el valor de la variable va a ser menos 10 entonces en lugar de la ecuación de la en lugar de la incógnita vamos a sustituir el valor menos 10 y vamos a observar si la ecuación se transforma en una igualdad más 7 menos 10 hay que hacer la diferencia por ser valor de signo contrario gana el menos 10 con 3 de diferencia entonces vamos a ver más 7 menos 10 es igual a menos 3 y queda comprobado el procedimiento vamos a nuestra situación número 3 y podemos ver que del lado izquierdo hay un valor positivo y la variable tiene un valor negativo en el lado derecho hay un valor positivo luego el valor positivo que quitamos del lado izquierdo lo pasamos al lado derecho con signo negativo es decir al cambiar este término del lado hacemos un cambio de signo de tal manera que nos queda todavía la variable con signo negativo y en el lado derecho hay un número positivo y un número negativo que obviamente se tendrán que restar luego antes de hacer cualquier otra situación cambiamos de signo a la variable si cambiamos de signo a la variable de negativo a positivo tenemos que cambiar de signo a todo lo que está del lado derecho el 1 positivo pasa a ser 1 negativo el 9 negativo pasa a ser 9 positivo si cambiamos signo en un lado de la ecuación tenemos que cambiar signo en el otro lado esa es la regla y ahora vamos a ver que el valor de la variable va a ser menos 1 más 9 igual más 8 en este caso estos dos términos se restan por tener signo contrario y se coloca la diferencia de la cantidad mayor con respecto de la cantidad menor entonces él la cantidad positiva le lleva 8 unidades de ventaja a la cantidad negativa y esta es la respuesta ahora vamos a ver que la variable tiene valor más 8 supuestamente y cuando la metemos para hacer la demostración tendremos que recordar que la ecuación original decía más 9 menos x es decir menos el valor cualquiera que sea positivo negativo que ha adquirido o que haya logrado la variable x en este caso obtuvo un valor positivo entonces en la prueba nosotros vamos a tener más 9 menos más 8 y eso nos tendrá que dar igual a más 1 entonces al cancelar el paréntesis nos queda menos por más nos daría menos y al hacer la prueba nos quedaría el valor más 9 menos 8 como son valores de distintos signos se deben restar y se coloca la diferencia con el signo de la cantidad que haya sido mayor que en este caso la diferencia es 1 positivo situación número 4 tenemos del lado izquierdo de la ecuación un valor conocido positivo la variable es negativa y del lado derecho de la ecuación tenemos un valor negativo empezamos cambiando de lugar el valor conocido que está con la variable y lo pasamos al lado derecho con signo cambiado el más 3 pasa a ser menos 3 de tal manera que en el lado derecho de la ecuación nos quedan dos valores negativos ahora procedemos como en el caso anterior le cambiamos signo a la variable que está del lado izquierdo y si le cambiamos signo a la variable del lado izquierdo le tenemos que cambiar signo a todo lo que está del lado derecho en este caso de tal manera que nos queda que la variable más x es igual a más dos más tres y como son cantidades del mismo signo se deben sumar y darnos una cantidad positiva mayor porque son dos positivos más dos más tres nos fusionan en el más 5 de tal manera que la variable es igual a más 5 aquí tenemos nuevamente la situación excepcional que la variable tenía signo negativo en la ecuación original y cuando hicimos el trabajo de resolver la ecuación nos queda con el valor más 5 entonces tendremos que sustituir en lugar de la equis sin tomar en cuenta sus signos tenemos que sustituir el valor que encontramos que es más 5 ese valor lo colocamos aquí entendiendo que el signo que está delante de la variable es diferente propiamente es una propiedad de multiplicación entre ese signo y cualquier valor que tenga la variable ahora nos queda más 3 menos más 5 es igual a menos 2 vamos a ver si esto es cierto ahora vemos pues que para cancelar el paréntesis tenemos que multiplicar el menos por el signo más que está dentro del paréntesis menos por más nos daría menos y sale el valor 5 de tal manera que en la comprobación tendremos que hacer la operación entre el más 3 y el menos 5 vamos a ver que por ser cantidades de diferentes signos se establece la diferencia gana el negativo con el valor menos 2 más 3 menos 5 es igual a menos 2 y esto demuestra la certeza de nuestro procedimiento de cálculo vamos al análisis de la situación número 5 tenemos del lado izquierdo de la ecuación un valor negativo acompañando a la variable que tiene signo positivo del lado derecho tenemos un valor de signo positivo luego el valor negativo que está del lado izquierdo de la variable lo cambiamos de lugar pasándolo al lado derecho y en el lado izquierdo tenía signo negativo en el lado derecho pasa con signo positivo pero nos queda que la variable más x es positiva va a ser igual a más 1 más 7 ambos números se tendrán que fusionar por tener el mismo signo y nos queda que la variable en este caso va a ser igual a 8 positivo al hacer la comprobación de esta situación en lugar de la x vamos a sustituir por el valor que hayamos de tal manera que nos queda en la ecuación original la situación de decir menos 7 más 8 tendría que ser igual a ser igual a más 1 el menos 7 y el más 8 se deben restar es decir se debe hacer la diferencia entre ellos y se coloca la diferencia y a favor de quien está en este caso a favor del 8 que es la diferencia de 1 tenemos nuevamente la situación número 6 tenemos del lado izquierdo la variable positiva y un valor negativo que lo acompaña y el cual debemos pasar al lado derecho para dejar sola a la variable del lado derecho tenemos un valor de signo negativo hacemos el cambio de lugar y el valor menos 6 pasa al lado derecho como más 6 luego vamos a ver que los valores que están del lado derecho como tienen signo contrario se establece la diferencia entre ambos menos 2 más 6 nos va a dar más 4 por la diferencia que hay mayor entre el 6 positivo con respecto del 2 negativo y este es el valor de la variable bien y ahora vamos a tomar el valor que encontramos para la incógnita y lo vamos a sustituir en la ecuación original de tal manera que nos queda menos 6 más 4 es igual a menos 2 y vamos a ver que el menos 6 y el más 4 se deben diferenciar y la diferencia está a favor de los negativos con un valor de 2 tenemos ahora la situación número 7 tenemos del lado izquierdo de la ecuación la variable negativa y acompañada de un valor libre también negativo mientras que del lado derecho tenemos un valor positivo cambiamos de lugar el valor libre que está al lado izquierdo lo pasamos al lado derecho con signo cambiado el menos 2 pasa a ser más 2 de tal manera que la variable negativa ahora va a ser igual a más 2 más 2 más 2 pero como la variable no puede estar negativa en la solución de una ecuación tenemos que cambiarle signo de negativo a positivo si le cambiamos signo al lado donde está la variable tenemos que cambiar el signo al otro lado lo que hacemos en un lado tenemos que hacerlo en el otro y entonces en este caso la equis pasa a ser de negativo a positivo mientras que más 2 más 2 pasa a ser como menos 2 menos 2 y por ser valores del mismo signo se tienen que fusionar en un negativo aún mayor y el valor final es menos 4 la variable x va a ser igual a menos 4 en esta comprobación nuevamente tenemos que la ecuación tiene a la variable negativa y hemos encontrado que el valor de la variable en última instancia debe ser menos 4 entonces tomamos ese valor para la variable y lo colocamos dentro de un paréntesis adelante del cual colocamos el signo negativo que tiene la variable en la ecuación original de tal manera que ahora tenemos que comprobar menos 2 menos menos 4 tendrá que ser igual a 2 entonces ahora tenemos signo negativo delante del paréntesis signo negativo adentro menos por menos aquí se aplica una regla de multiplicación nos daría más de tal manera que la comprobación nos quedaría menos 2 más 4 tiene que ser igual a más 2 como son cantidades en el lado izquierdo cantidades de signo contrario se hace una diferencia y gana los positivos con 2 de diferencia que ha demostrado nuestro procedimiento situación final para estos tres valores que estamos mostrando los tres valores son inicialmente negativos tenemos del lado izquierdo dos valores negativos la variable es negativa del lado derecho tenemos un valor negativo ahora tenemos que cambiar de lugar el valor libre que está con la variable lo pasamos al lado contrario es decir al lado derecho con signo positivo de tal manera que la variable negativa va a ser igual a menos 8 más 1 pero como la variable es negativa tendremos que cambiarle signo lo cual haremos ahora le cambiamos signo a la variable y si le cambiamos signo al a lo que está del lado izquierdo de la ecuación le tenemos que cambiar el signo a lo que está del lado derecho de la ecuación el menos 8 pasa a ser más 8 el más 1 pasa a ser menos 1 entonces la variable va a ser igual al valor que nos arroje más 8 menos 1 por ser valores de diferentes signos se tendrán que diferenciar entre sí y el que gana es el signo positivo en este caso que va a ser el valor que va a tener la variable más x es igual a más 7 bien y ahora ya sabemos que la variable tiene el valor de 7 pero la ecuación original esta variable tenía delante un signo negativo el cual debemos conservar en la prueba y debemos colocar dentro de paréntesis el valor que asumimos debe tener la variable al sacar del paréntesis este valor que hemos asumido tenemos que hacer la operación de menos por más nos daría menos es decir el signo menos que está delante del paréntesis le cambia signo a todo lo que va a salir del paréntesis en este caso el más 7 sale como menos 7 y en la prueba final tendremos que decir menos 1 menos 7 nos debe dar menos 8 y se confirma porque dos valores negativos se reúnen se fusionan formando un negativo mayor y aquí quedan demostradas las leyes de signos pero en ecuaciones es decir utilizando de ecuaciones